No me levanto de madrugada, que no puedo dejar que amarla Toda noche a soñar con ella y me despierto con la mano Acaricia en tu piel morena, esa es tu dulce la que un piel Tu cuerpo es lo que más me inspira, yo no quiero conocer Esa es linda como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como sirena que en la noche me despierta Se ha subido a tu mujer, en la noche se está a morir Tu pasión que me devora, mi linda amor Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella Fue perfecta como una estrella, una brinda de ella ¡Gracias! ¡Linda! ¡Gracias!